¡Ay, qué cositos! ¡Ay! ¡Comimos mucho pollo! ¡Mmm! ¡Qué grande come treats! Aquí con la panza revuelta, escuchando a Maluma con toda su lacra, ¡sia tonto! ¡Ay! ¡Ay! Llegaron a buscar a la casa, resulta que como no hay timbre empezaron a pegar gritos, digo que de paso se desahogaron, ¡sia tonto! ¿Qué? ¿No le han ganado el temprito de mi mañana al sushi? No. Bueno, no, por eso no. ¿Aquí? ¿Con ganas de matizar al marido? ¡Sia tonto! ¡Sia tonto! ¡Ay! ¡Sia tonto! ¡Sia tonto! ¡Sia tonto! ¡Sia tonto!